¿Cuál es el plan elaborado por Piñera Arquitecto? De una consultoría a cargo de este ingeniero que debe haber sido contratado por personal de infraestructura. Aquí hay que recordar que... ¿Esto implicaría que lo pagó el ayuntamiento? Debió haberse pagado por parte del ayuntamiento. Aquí la participación de nosotros fue en un acuerdo de cabildo para que se llevara a cabo las modificaciones o adecuaciones al plan de desarrollo a cargo de infraestructura municipal. Luego, entonces, si hay un trabajo ya presentándose, debió ser a través de infraestructura donde se contrató y se llevaron a cabo los proyectos. ¿O sea, no hay la posibilidad de que hubiera sido un pago por particulares para este estudio? No, no. Y en todo caso, pues no tendría ninguna vinculación con el ayuntamiento. Aquí nosotros estamos esperando nada más que esa situación se turne ya como asunto concluido al ayuntamiento en cumplimiento al mandato de cabildo para que se hicieran las adecuaciones a este programa. Y ante las manifestaciones de inconformidad de los residentes del Valle, ¿cuál sería su postura? Serán escuchados, serán escuchados todos. De hecho, nosotros ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con los amigos del Valle, con la gente de Provino, y traen una visión muy amplia y muy consistente y saben que es necesaria la elaboración de un reglamento. La situación de que todo este proyecto que se esté presentando para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, esa sí es la parte en la que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, no va a regir un proyecto inmobiliario todo un plan de conservación o un plan de desarrollo de la región del Valle. ¿Ese es su voto? En este caso, ¿sería en contra? Bueno, primero que nada, debe presentarse un proyecto para ver qué vocaciones es la que se le está proyectando al uso de suelo. Número uno. Una vez aprobado eso, si hay alguien que quiera desarrollar, tendrá que solicitar alguna autorización. O sea, es al revés aquí el asunto. No nosotros ya damos por hecho que se va a realizar ahí la situación. Si ese fuera el caso, mi voto sería en contra. ¿Han considerado que no haya agua en el Valle? Hemos considerado muchos factores. Muchos factores y los tomaremos en cuenta en el momento oportuno. Aquí ya hay un programa que se ha presentado por parte de los amigos del Valle, incluso un reglamento que ya tenemos en comisión, que estamos analizando. Y si se compagina o se turna, este proyecto que se ha venido consultando a través de COPLADEM en tiempo y forma que podamos tomarlo en cuenta, lo tomaremos en cuenta para efecto de sacarle el mejor provecho a esos trabajos. No como eje rector definitivamente, ¿no? Ni nos va a marcar la pauta. Nosotros ya estamos trabajando en el análisis del reglamento y en su momento convocaremos para eso. En la reunión también planteaban la posibilidad de que regidores del 20º Ayuntamiento tuvieran intereses personales en este proyecto. ¿Usted los tiene? Ninguno, no. Yo soy miembro de la comunidad elegido Ruiz Cortines, muy lejos del Valle. No hay ningún interés particular ni de grupo en ese sentido, en lo absoluto. Y por último de mi parte, entonces además del nombre de Piñera Arquitectos, ¿no tiene ningún otro nombre vinculado con esta promoción que se está haciendo? Ningún otro nombre. Y sí, descartar por completo que si todo este proyecto estuviera rigiéndose, pues se hubiera siendo encabezado para llevar a cabo ese desarrollo inmobiliario que se ha venido ventilando en medios, nosotros no estaremos de acuerdo con eso. Decía el alcalde que este proyecto se había llevado a Cabildo a sus espaldas. ¿Quién podría ser que no esté informando al alcalde de estas situaciones? No, no, no. Desconozco esa situación. Lo que sí es que el alcalde forma parte del Cabildo junto con el síndico y los demás regidores. Y el acuerdo para llevar a cabo los trabajos de adecuaciones al PDU-CP fue por acuerdo de Cabildo donde él estuvo presente y fácil. ¿Qué incluyó en este proyecto? Por supuesto, es parte del plan parcial. El plan de desarrollo lleva a cabo, se compone de varias zonas. Y esa es una de las zonas nada más, pero esa es la que más difusión se le ha dado.